En Arriba Córdoba, Facundo Ahumada, se lo conoce como el super donante por la calidad de los anticuerpos en el plasma. Él es un paciente recuperado de coronavirus, es argentino. La Universidad Nacional de Córdoba está estudiando el tipo de sangre y la verdad que nos pareció muy curioso cómo es que un recuperado tenga una condición en su sangre que es como diferente a los otros recuperados. Ya ha habido varias veces que ha ido a donar y por eso este super plasma, le preguntamos a nuestro super entrevistado en este super lunes. Buenos días, ¿cómo está Facundo? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. La verdad que nos parecía curioso esto del super plasma. ¿Qué diferencia te han explicado los especialistas que hay con otros recuperados del COVID-19? Bueno, actualmente lo que me explicaron es que tengo un número cuatro veces mayor de lo que son los anticuerpos neutralizantes del coronavirus. Esto se debe a una cuestión genética y fuertita, nada más de cuestión de suerte. Y bueno, después de haber atravesado un momento angustiante, nada más lindo que poder ayudar a quienes más lo necesitan en esta enfermedad, ¿no? Vos estuviste en Europa, sos fotógrafo, actualmente vivís en Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 estuve por Europa, vivo en Buenos Aires y sí, soy fotógrafo, sobre todo en el Rally Mundial, así que conozco muy bien lo que es el Rally de Córdoba. ¡Ah, qué grande! Acá no sabe cómo extrañamos ese ritual que por ahora está totalmente suspendido. ¿Te sorprendió a vos cuando los especialistas te dijeron que tu sangre era distinta, que tenía los anticuerpos muchos mayores? ¿Qué implica eso en esta tarea de los donantes? Sí, me sorprendió al principio, por suerte para bien, porque eso quiere decir que mi sistema inmune y mi cuerpo, mi organismo, reaccionaron muy bien a esta enfermedad y me ayudaron a superarla después de haber estado 14 días internado con un principio de leve neumonía. Así que, bueno, contento con todo eso y, como te decía, bien de poder tener una gran capacidad de poder ayudar al resto. Actualmente ya llevo 3 litros, que es un tratamiento más o menos para unas 12 personas. Facundo, no tuviste ningún efecto colateral negativo, ¿verdad? A lo que te referís. A las donaciones. Sí, a las donaciones. No tiene ningún perjuicio para el paciente, es más, durante el tratamiento a uno mismo no se dan. Nos ponen lo que es un plasma artificial, ¿no? Entonces nos reponen lo que estamos donando al mismo tiempo y, bueno, nunca se siente mal el paciente debido a eso. Y la máquina lo que hace durante el tratamiento también es devolvernos los glóbulos y las plaquetas, ¿no? Ya que solo se filtra lo que es el plasma. Y, bueno, eso logra que uno nunca se sienta mal durante el tratamiento, ¿no? No, te preguntaba, porque justo este fin de semana y dando vuelta en información de que una chica que había sido donante de plasma había tenido problemas porque había perdido todo su anticuerpo. Pero, claro, es un ejemplo en un montón, ¿no? ¿Cierto? Por eso te preguntaba si a vos te había pasado algo en particular. Pero nos alegramos de saber que no es así. Por ahora no y hace una semana y media fue mi última donación y la última comunicación de la gente de hemoterapia, por lo menos en mi caso, fue que el nivel del anticuerpo mío todavía fue más alto que la otra vez que había donado. Así que es como que se siguen reproduciendo por ahora. Y, bueno, no sé lo que nadie sabe todavía, porque esto es tan nuevo y novedoso, si en algún momento esto se reduce o no, ¿no? O si desaparece la inmunidad, nadie lo sabe. Pero, bueno, mientras esté disponible, siempre bienvenido sea a poder ayudar. Sí, te saco un poquito, Facu, del tema clínico en particular. Como paciente que tuvo coronavirus, en este caso recuperado y demás, ¿tuviste alguna consecuencia social de esto? ¿Te miraron feo en algún lado? ¿Tenés miedo o vergüenza de decirlo? No, no, sobre todo te explico por qué. Porque yo cuando llego al país llegué el 10 de marzo, todavía no estaba decretado lo que es la cuarentena sumamente estricta. Y yo tomé, era solo una recomendación hacer la cuarentena de gente que venía de una zona de riesgo. Yo venía de España con unos 5.000 casos activos. Entonces lo que decidí, avisé a mi trabajo y a mi familia, sobre todo, que iba a cumplir con la cuarentena y sobre todo que me trate como si yo estuviera enfermo. Así que después con todas las medidas que tomamos acá en mi familia, de tener distancia, no tuvimos contacto cuando yo llegué a ese y ya no me salió ni con un beso, ni con un abrazo, ni con nada. Bueno, todas esas medidas lograron que después, cuando yo aparecí con los síntomas, nadie se contagió en mi familia y al no haber visto a mis amigos ni a nadie durante esos 15 días, pasé y corté la cadena de contagios y no contagié a nadie. Así que hoy estoy muy orgulloso de la decisión que tomé porque no cargo con la culpa de decir que lamentablemente contagie a una persona. Y bueno, hoy todo el mundo, hasta mis amigos, que no lo podían creer cuando me infecté, están sumamente agradecidos a todo lo que hice, ¿no?, para cuidarlos a ellos.